¿Por qué me tocan mis equipos? En mi defensa no me conozco el mapa, no sabía que se iba a parar. ¡No, no me quites el lifeline! ¡Hey Google, pon los leds de color azul! ¡Hey Google, pon los leds de color morado! ¡Hey Google! ¡Estoy aquí para ayudar! ¡Cállate la boca! Aquí tenéis a vuestro campeón. Pero tu campeón tampoco es una gran cosa. Yo nunca he caído aquí. Ahí hay un depósito de suministros. Este mapa no lo conozco. La temporada anterior, más o menos, me lo conocía. Me acordaba alguna que otra parte, pero no... Y esto es... Ven cuando caminas en una sombra. No sé por qué... Debe ser algo de los gráficos que toqué. Pero no sé cómo quitarlo. Aquí hay un Evo Escudo. Mola. Nivel 2. Aquí hay un Evo Escudo. Nivel 1. Atención. Primera sangre. La batalla es frenética. Aquí hay munición pesada. Aquí veo un Evo Escudo. Nivel 1. El siguiente anillo. Es que esta es muy buena, coño. No, me voy con esta. Ya no voy a lootear más porque voy a atalar muchísimo más. Me renta más llevarme la otra arma porque de esa munición verde la munición pesa había más. Entonces en realidad me rentaba más llevarme esa. Escuchad. El anillo se cerrará en un minuto. Corriendo al vacío. Disparando. Un enemigo ha sido derribado. Buena. Están dando, muévete. Lo ha arrenentado. Ya lo ha arreventado. SI... Pero a quien le dispara? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era un arma de energía! ¡Aquí hay munición de energía! ¡Contacto con objetivo! ¡Contacto con amenaza! Granada de fragmentación lanzada ¡Cracer, contrach! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo uno, vamos, vamos ¡Amenaza cerca! No puedo decir que no a una preciosidad. ¿Vieron? Ni tan mal, ¿no? Uff, esto en el juego va un poco... Esto no es la que es mío, o sea, yo el juego va bien. La que es en movimiento. ¡Uy, no tengo misión pesada! Tenemos suerte, ya estamos en el anillo. El icono me ha aprendido de este puto año. Ahora lleve para la escuela, todo el mundo está tratando de hacer las escuelas. Este juego me encanta, de verdad. Hace un montón, en realidad. ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo sí. Atención, lanzando packs de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Adoro el botín. ¡Aquí hay un blanco! De negrito. ¡Eh! ¡Beleotas, Rojas! Cracka... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Comela granada! Muy bien. Eliminamos a la parca. Recargando Miren, miren... Estoy usando shield ¡Buenos, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ah, me encanta este malito juego. Me encanta este malito juego, es que me gusta un montón. Habían tocido el mod como 20 veces y te he quitado el mod como 20 veces porque...